Hola chicos, ¿cómo están? Soy Marmita Soledad y Alan Barber. El día de hoy les voy a mostrar un poquito de cómo cortar el cabello largo de caballero, porque no todos son puros fails, no todo es puro corte, pura máquina. Les voy a explicar, él ya traía un precorte diseñado, entonces les voy a mostrar un poquito cómo arreglar ciertos detalles, ciertos tips de este corte largo. Igual si quieren mostrar acá compañera. Bueno, antes de todo, bueno tiene el cabello muy muy largo, antes de que vaya a realizar este corte de tijera sobre peine, tenemos que hidratar, siempre les he dicho, con un poquito de qué? De agua, ¿no? Un poquito de agua, no lo tengo que bañar, nada más es hidratar un poquito, un poquito de agua y un poquito de biface. ¿Para qué la biface compañera? Para quitar excesos cosméticos y darle también hidratación al cabello. Para hidratar un poquito el cabello. Perfecto, ahí compadre, compañero. Esto no, ahora se peina. Bueno, entonces tenemos que hidratar y suavizar. Cuando peinamos no puedo hacer esto, si vieron que se jaló, ¿sí? Entonces si lo trae enredado, pues voy a agarrar casi el cabello, lo voy a hacer aquí, voy a hacer un jalónzote de su cabeza y pues no, ¿verdad? La seca, no. Entonces, cuando nosotros desenredamos, tiene que hacer con el cepillo y desenredamos de esta forma. Tenemos que agarrar el cabello para no jadar. Ya previamente acá la compañera ya desenredó. Aquí el detalle que ella me dice es que su corte anterior, él traía esto, ¿se fijan? Trae la capa muy, muy marcada. Entonces me comenta que cómo se la puedo quitar. ¡Ojo! Primero, nosotros manejamos grados de elevación, ¿sí? Grados de elevación quiere decir que el cabello se eleva desde 10 grados hacia arriba, ya se elevó poquito hasta desde los 5 grados, ¿va? ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo, yo les comenté en videos pasados que no todos los cortes se cortan igual en la zona de aquí arriba. No todos los cortes se cortan hacia arriba porque los cortes hacia arriba, que son, un ejemplo, a 90 grados, que es esto hacia arriba, o un ángulo recto, ¿hace qué? ¿Qué hace compañera? Que sea muy corto lo de abajo. No, que sea muy corto lo de arriba. Hace capas. ¿Sí? Esto quedaría más corto y esto quedaría más largo. Un ejemplo, si agarro todo este cabello, voy a agarrar este, hacia acá. Voy a agarrar esta mecha, que es la mecha central, ¿vale? Yo agarro este cabello y corto aquí, doy ligerazo. ¿Qué va a quedar más corto? Lo de arriba. ¿Y qué va a quedar más largo? Lo de abajo. Exactamente. Entonces, cuando todos ustedes cortan hacia arriba, me preguntaban, entonces, ¿por qué no todos los cortes son iguales? ¿Por qué? Porque si yo corto acá arriba, voy a hacer capas, pero si mi compañero se quería agarrar el cabello así como yo, se quería agarrar el cabello, no se va a poder agarrar el cabello porque ustedes ya hicieron un corte acá arriba y que nomás corto la parte de la cima, ¿sí? Pero si quiero respetar su largo, todo este largo lo tengo que cortar a cero grados. O sea, ustedes tendrían que agarrar y cortar de esta forma y no tiene ninguna elevación. Entonces, le respeto todo el largo que él tiene. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, tú me estás comentando que él ya tenía un precorte. Ese es un tip que yo les voy a dar, chicos, para si le llegara un cliente así, ya con capas, pero le quedaron bien marcadas y hasta se le ve aquí el machetazo de la tijera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra tijera y nuestro peine. Vamos a agarrar una mecha, vamos a preseccionar el cabello, que es preseccionar muchas, muchas, muchas partidas, por no decir, o muchas mechones, ¿vale? Entonces, vas a jalar el cabello a noventa grados. Mira, ¿te fijas cómo está aquí? Ajá. El Evo, aquí a noventa, por ejemplo, aquí yo estoy peinando, esto es mi largo. Supuestamente su largo es este, ¿verdad? Sí, pero... ¿Estás de acuerdo? Y esto, entonces esto, ¿qué dice que la capa no está bien hecha? Porque esto está más largo todavía que la base, y supuestamente esto tendría que estar más, ¿qué? Más corto. ¿Y esto qué? Más largo, ¿no? No. Entonces, ¿qué agarramos? Otra vez la mecha del cabello, y esta va a ser mi guía, y vas a conectar a noventa grados. Cuando yo conecto, ya estoy haciendo una elevación, ¿sí? ¿te fijan? O bueno, o lo que utilizan ahorita, que es así. ¿Sí? ¿Ya viste? Vuelvo, escondo mi tijera, vuelvo a subir, otra vez, igual, a noventa grados, o sea, no quiere tantas capas, ¿verdad? Quiere capas conectadas, eso que sí que mi capa de aquí hace que ya no voy a cortar más. Ajá. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces vuelvo a esconder, saco mi tijera, y pongo. No corten, una, tengo que tensar bien el cabello, y dos, no hasta esta área, porque si no me puedo, ¿qué? Cortar. Entonces vuelvo a jalar, otra vez, nuevamente, y ahí está totalmente recto, aquí todavía sigue, salgo otra vez, ahí está, saco mi tijera, y corto, y mira, vas a ver, aquí ya se ve más conectado, ¿te fijas? Sí. A la desconexión que tiene aquí, a la conexión, aquí tiene Ursula, aquí hay que darle todavía un despunte, ¿sí? Un despunte, ¿qué es? Quitar un centímetro, ¿de qué? De cabello. Vale, vale. Entonces de este lado, este, está desconectado. ¿Qué dice? ¿Qué estamos haciendo? Honor, ¿qué estamos haciendo, no? No entendí muy bien, ahí compañero. Eduardo, ¿qué estamos haciendo? Les estoy explicando un poquito de cómo conectar cuando las capas vienen totalmente desconectadas, y cómo yo hacer capas. Si un ejemplo, mi cliente, que tiene que respetar, que le respete el cabello largo, todo, yo les comento que todo se corta aquí abajo. ¿Por qué aquí abajo? Porque no tiene nada de elevación, y al momento que yo eleve, así sea poquito, y corte aquí, un ejemplo que va a quedar más corto, pues esto, y esto va a quedar más largo. Entonces yo, si yo voy a cortar un poquito, que eleve un poquito, voy a hacer una capa. Entonces yo no quiero capas. Si no quisiera capas, tendría que hacerlo aquí abajo. Un ejemplo, respetarles el cabello largo, un ejemplo como a mí, que yo me lo agarro, les comentaba, ¿sí? Pero en otros cortes, ustedes han visto en tutoriales que todo hace más que lo cortan acá arriba. Pero si voy a hacer capas, pues lo voy a cortar acá arriba. ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo que esto va a quedar más largo, y cuando suelte esto va a quedar más? Digo, ¿más corto y esto va a quedar más qué? Más largo. Eso es a lo que voy. Les estoy comentando por qué no todos los cortes se hacen de la zona superior. Una y dos, cómo conectar esta capa. Otra vez, voy a caer, compañera, para que vean. Agarro otra sección, ¿vale? De cabello. Mi guía yo ya había hecho largo, ya había dado la altura de largo, que es la que está aquí abajo, ¿sí? Entonces volvemos a jalar todo el cabello. Hay que tensar bien, mis dedos hay que tensarlos, ¿va? ¿Me fijan? Aquí está mi guía. Entonces ya de aquí nada más voy a cortar. ¿Cuántos grados? ¿Cuánto estoy jalando aquí? 90. ¿90? Y corto. ¿Me fijan? Y corto. Para hacer esta técnica, así como está la tijera, tiene que tener mucho, mucho filo. Y no me canso, ¿se fijan? No me canso. Pero la tijera tiene que tener mucho, mucho filo. Vuelvo a tensar. Ahí está. Vuelvo a esconder. Saco mi tijera y vuelvo a cortar. ¿Listo? Escondo y aquí ya conecté. Nuevamente quiero que vean. Mira, ahí se ve mejor la capa. ¿Ya ves? Ya está bien conectado y acá no. Aquí se ve la desconexión. ¿Por qué? Porque aquí lo que hicieron fue que esto nada más agarraron. Si quieres que muestre, a ver. Cortaron acá arriba. Tras, soltaron. Y aquí se quedó marcada la capa. Pero no hicieron por conectar. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? Bueno, poco a poco estaré tomando más técnicas de tijera sobre peine. ¿Cómo se corta? Esto es un corte para caballero o capas. Ahorita les estoy mostrando cómo hacer unas capas cortas respetando su largo. ¿Sí? Respetando su largo. Aquí le hice una capa corta elevando todo esto a 90 grados. ¿Sí? Y recuerden, todos los cortes elevados a 90 grados hacen capas. Yo siempre corto hacia arriba. Si tenso el cabello hacia acá, o tenso el cabello hacia acá, o tenso hacia acá, o tenso hacia acá, o tenso hacia acá, voy a hacer capas. Pero si todo lo hago aquí abajo, voy a respetar totalmente su largo. ¿Vale, chicos? Eso es todo por hoy. Si es servidor, hay que ir a un barrer. Voy a seguir subiendo videos mientras cruza ya. No se lo pierdan. Tips, preguntas, dudas. Háganme aparte aquí abajo. Todo sobre tijeras, sobre peine. Lo que les pueda ayudar, les pueda servir. Y les pueda ayudar. Igual espero que las técnicas que yo utilizo les sirvan mucho. Y comparte y ponganle me gusta para que igual más mentes brillantes, ahora sí que tengan más conocimiento. Seguimos bien.